Los detrampados trajimos directamente de la Olimpiada de la Risa, ¡LAS FUERCITAS! ¡Ya voy a comenzar! ¡Yo voy a hacer trampa! ¡De la Olimpiada de la Risa! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos, vamos! ¡Dele! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡Pompá! ¡Echele! ¡Echele! ¡Dele duro! ¡Dele duro! ¡Dele duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Vamos a ver! ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Comienta! ¡A la ni pierda de fuerza! ¡Y le va ganando! ¡Pero Juan lo trae perdiendo! ¡Le va ganando! ¡Le va ganando! ¡Le encanta! ¡Le va ganando! ¡Fuerte! 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 ¡Mira! 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 ¡Está jalando! ¡Sí! ¡Va a morderlo! ¡Se dice! ¡Echino quiere morderlo! ¡Vamos a ver! ¡Echino lo mueve! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó el pañecito! ¡Y comienza! ¡Vamos a ver! ¡Dale! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Aaah! ¡Comienza la fuerza! ¡Ahora sí! ¡Oscarín empieza a jalar a los novios! ¡Los novios con todo y su amor no logran hacer nada! ¡Oscarín no muerde pero los novios están bien presionados! ¡Que a la cuenta de tres! ¡Aaah! ¿Quién es Karim? Con nuestra amiga la enfermera A ver, vamos a ver ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? La enfermera le echa muchas ganas Karim no nos quiere morder Vamos a comenzar ¿Quién va? ¡Ganó Karim! ¿Quién va ganando? 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 Es una broma, amigo Para el programa para todos